...a lo carpentero cada vez que pone una barricada. ¿En serio? Ah, pero con Capcom tiene que ser. Lo que pasa es que en el fondo hay un montón de líneas de diálogo. Para esportificar. A este. Recargo. La mía mamá. Me encanta. Alguno dirá Mario. Digo, que me nerfean esto. Oh, pared, este reforzato. Me encanta. A la mía mamá. A mí. Me voy a bajar a hacer respawn. Me da tiempo. Vamos a intentarlo porque el respawn este es super safe. Es todo lo que dice. Una bomba. Parece que estamos en un chiste más que en tiempo. Se ha muerto el Rook. ¿Por qué se ha muerto y no ha venido nadie por aquí? No comprendo. Me ha venido a este Rappel, supongo. No. O a este. Pues no. No sé qué están haciendo con su vida. Creo que es Geisha. Sí. No es funny esto, eh. Há. Hanno trovato una bomba. Sapete cosa fare. Sí. 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 Estoy un poco mal. Tío. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad La escuadra de ataco ha piazzato un disinnescatore vicino a una bomba Distrugetelo Joder puta, gris que me ha ido el rappel Ese es un blackbird Ay, tío, no puedo hacer todo He puesto todas las arunis Hermano Bro, stop, please No se puede ser tan puto malo No se puede ser tan malo Están muriendo de respawn siete veces, tío Esto sin reforzar, madre mía Joder, los equipos, tío, de mierda Esto con la peña está hasta en diamante Te lo juro, pico El otro jugando a Tachanka y matando No sé, esa alarma Si, no, no sé si está femestando Ultimo enemigo rimasto Los defensores han eliminado todos los enemigos. Voy a meter un escudo aquí, así. No sé qué le pasa a este señor. Yo creo que me están vacilando con esta partida. Resulta que matan a todo el mundo. Después de dos veces que estás muerto en el respawn, no sé yo. Al menos han matado. ¿Qué dices? El último guiris selecciona baño ya para llevarte las contrarias. 340 horas, subí por primera vez la esmeralda y 40 horas después solo subí un rank. Muchas gracias, Lucas. Bienvenido. Verás este. Se me va a morir. Se puede curar solo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Último enemigo remasto. Último enemigo. Por ahí no va a entrar, el enemigo. No puedo jugar a este juego en Italia, ¿no? Victoria a la defensa. Nemici eliminati. Victoria a la defensa. Vamos a ver que se cuece por aquí. Spawn trap de hobbits. Que murió. Le fallo, tío. Le fallo habiéndole visto. Un look y fallar eso, por Dios. Esta peña juega. Vale, vale. No se saca el de Geisha. Geisha dead. Un drum. No lo matan, tío. Puedes plantar en la window. Drum, drum. Osa. Puedes plantar. Puedes plantar. Plantar un rappel, bro. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, tío? Que lo tiene cortado la osa, tronco. Pues menos mal que lo ha dado por el pixel, ¿eh? La osa está disparando todo el rato. ¿Veis que se cree que será un jarrón? Ya, no sé, mirad. Nada, está el... La osa está disparando ahí. A la pared. Va, por ahí. Están aquí, ¿no? A ver si puedo esconder aquí el drone. Va, va a ser que no, ¿eh? Pues sí. No han hecho la rotación. Ya no hay rotaciones, ¿eh? Ojo. Tiene el spawn. Están por la ventana, pero vamos. Lo saben hasta los chinos negros, eso, ¿eh? Sí. ¿Qué es el plan de B? No, Claymore. Es que no entra ni a plantar Ni aunque no haya Rotación ¿Pero qué es esto tío? Parece que estoy jugando con bots Mira esto, uno traza el otro Me explica ahí No entiendo nada No entiendo nada, de verdad ¿Cómo está este juego, macho de jugadores? No entiendo nada, de verdad